La escuela José Celso Barbosa, adoptada por el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, graduó 42 jóvenes de cuarto año. La secretaria de Educación, Julia Queleger, los alentó a no detenerse en sus metas. Ustedes tienen un futuro brillante por delante y es bien importante que ustedes mismos lo creen, porque si crees que puedes y crees que no puedes, en los dos casos tienes razón, tienes que decirte a ti mismo que puedes lograr la meta que estableces, aunque sea duro, aunque hay gente que se opone, aunque te critiquen, tiene que ser fuerte. Va a ser difícil, pero el futuro de Puerto Rico está en sus manos. Mientras tanto, la directora del plantel escolar, Soraya de la Vega, los felicitó por esta nueva etapa que comienzan ahora. Les deseo y les exhorto a cultivar la fe en Dios, la seguridad en ti mismo y todo lo que te propongas, lo logres. El deseo que te propongas, no tan solo para ti y para tu familia, sino para este país que tanto los necesita a ustedes. Reconocemos, los amamos y recuerden que las oportunidades son iguales para todos, pero si tú las dejas pasar, otro la toma en tu lugar. El graduando José Luis Rodríguez dio el mensaje a nombre de la clase y agradeció a los maestros por su entrega y consejos. Sentimos una alegría inmensa porque después de tanto tiempo trabajando arduo y esforzando, al fin logramos llegar aquí, a nuestra grabación, que es el final de una de las metas logradas y el comienzo de una nueva etapa, nuestra vida universitaria. Sentimos nostalgia por el hecho de saber que después de hoy todos tomaremos distintos rumbos y ya no compartiremos como antes. No tendremos que ponernos nuestro uniforme y llegar a la escuela que nos ha visto crecer. Durante el transcurso de la escuela superior, todos pasamos de ser desconocidos a ser muy buenos amigos. Sé ustedes tanto como yo, nos sentimos orgullosos de tener a los mejores maestros. Nuestros maestros fueron más que educadores porque nos ayudaron tanto en el académico como también en nuestras situaciones personales. Cuando muchos de nosotros no veíamos solución a nuestros problemas, siempre hubo un buen maestro que se preocupaba por nosotros, que nos escuchó, que nos dio un buen consejo y hasta de ser necesario nos regañaba.